¿Qué tal amigos? Yo soy Carolina García y los invito a suscribirse en Patreon 24 7 y activar la campanita de las notificaciones. Y vamos comenzando con la información del día de hoy. Y es que resulta mis queridos amigos que México está viéndose bastante beneficiado económicamente hablando en estos momentos. Y es que los conflictos entre China y Estados Unidos le abrieron a México una oportunidad que vale oro, una oportunidad que está sirviendo para que nuestra economía se vaya recuperando de esta crisis que fue originada por el famoso coronavirus. ¿De qué se trata? Bueno, vamos viendo la siguiente información. Superávit de México con Estados Unidos logra cifras históricas en el mes de noviembre. Histórico, el superávit comercial de México con Estados Unidos logró cifras nunca alcanzadas en el periodo de enero a noviembre con una cantidad de 102.761 millones de dólares. Esto ha sido su mayor nivel para un periodo similar desde que la oficina del Censo de Estados Unidos tiene registros. La cantidad anteriormente mencionada significa que México le vende mucho más de lo que le compra a Estados Unidos, calificado como el principal socio comercial para el mercado nacional. Cabe señalar que la pandemia del COVID-19 causó que las exportaciones mexicanas se debilitaran en una cantidad considerable entre marzo y agosto. No obstante, a partir de septiembre del año pasado, retomaron nuevamente su ritmo, por lo que al día de hoy se consideraron como el principal motor de recuperación del país. Otro aspecto a destacar es que hasta el mes de noviembre, México exportó bienes al país vecino por una cantidad de 295.805 millones de dólares, lo que equivale a una caída del 10.5% en relación del mismo periodo de 2019. Cabe señalar que el monto de las exportaciones significa siete veces la entrada de las remesas que espera recaudar México en el 2020. No obstante, el histórico superávit comercial de México fue el resultado en gran medida de la debilidad que tuvieron las importaciones debido a que este rubro aún no logra recuperar sus niveles ante el inicio de la pandemia. En el acumulado registrado en enero a noviembre, las compras mexicanas de Estados Unidos ascendieron a 194.044 millones de dólares. Esto fue equivalente a una caída anual del 18.7% en comparación con el 2019. Por lo tanto, el intercambio comercial entre México y Estados Unidos, sumando exportaciones e importaciones, alcanza la cantidad de 488.849 millones de dólares. Debido a ello, México dejó de ser el principal socio comercial de la economía más grande del mundo desde el mes de octubre. Y bien, estamos viendo cómo esto empieza a generar grandes ganancias, cifras históricas para nuestro México. Y esto se debe en gran parte también a algo que se viene arrastrando de tiempo más detrás. Y se trata el conflicto entre Estados Unidos y China. ¿Cómo ha beneficiado a México la guerra comercial entre China y Estados Unidos? México es el segundo país, después de Vietnam, que más ha beneficiado de la disputa comercial entre Estados Unidos y China, según T.W. La escalada arancelaria entre Estados Unidos y China ha permitido a México equilibrar una balanza comercial estructuralmente deficitaria y afrontar los efectos económicos de la pandemia desde una posición fortalecida. Según un estudio del equipo de análisis de datos de T.W., México es el segundo país, después de Vietnam, que más se ha beneficiado de la disputa comercial entre Estados Unidos y China. Dos años después de la entrada en vigor de los primeros aranceles, las exportaciones mexicanas habían ganado cuotas de mercado en Estados Unidos, suponiendo hasta unos 4.660 millones de dólares adicionados al trimestre. Afianzando al país como segundo asocio comercial del gigante norteamericano y mejorando su situación relativa para afrontar el impacto sobre el comercio mundial de la crisis provocada por la pandemia de coronavirus y las medidas para contenerlas. México, presten mucha atención al siguiente párrafo, está entre las 12 mayores economías del mundo y la suya es una de las más abiertas al exterior. En 2019, sus importaciones y exportaciones sumaban el equivalente al 72% del PIB del país, un índice conocido como de apertura, que en el 2018 había marcado su máximo histórico, rozando el 76% de las 20 mayores economías del mundo. Solo Alemania y Tailandia tienen un índice de apertura mayor al mexicano según el Banco Mundial. México está sorprendiendo a escala internacional por el comportamiento económico que se ha estado desatando en los últimos meses, por esta recuperación ante la crisis económica que fue generada por la pandemia del SARS-CoV-2, el famosísimo coronavirus. México está sorprendiendo, México lo está logrando y México se está viendo bastante, bastante beneficiado ante este tipo de situaciones, ante no solamente esta famosa pandemia que puso a temblar al mundo entero, sino también por estos conflictos comerciales que se están dando todavía entre Estados Unidos y el gigante asiático, es decir, nada más y nada menos que China. Todo esto se está acumulando, todo esto está propiciando a que el escenario para este 2021 se vea completamente favorable para nuestra nación y es que se estima que nuestra economía va a crecer un 3.7% en este año que ya estamos comenzando. Esto lo señala el Banco Mundial. La economía de México se recuperará de la caída prevista del 9% durante el 2020, con un incremento en 2021 de 3.7%, según estimó este martes el Banco Mundial. Esto se deberá a una mejora de sus exportaciones hacia Estados Unidos y una menor incertidumbre sobre la aplicación del renovado acuerdo comercial, esa nación y Canadá. Sin embargo, hacia el 2022 se aminora su ritmo de expansión a un 2.6%, prevé este mismo organismo. El crecimiento porcentual en 2021 es insuficiente para revertir las pérdidas de producción del año pasado y está siendo frenado por factores que incluyen la consolidación fiscal y planificada y la debilidad de la inversión desde hace mucho tiempo. Se proyecta que el crecimiento desacelerará a 2.6% en 2022, a medida que el crecimiento de la demanda externa se debilite y el impulso a la actividad económica de las mejoras del mercado laboral comience a desvanecer. Se advierte el informe presentado en Washington, Estados Unidos. El pronóstico de crecimiento para el 2020 mejora desde una caída del 10% anticipado en octubre pasado por el vicepresidente del Banco Mundial para América Latina. Se mantiene igual para el 2021 y para el 2022. Se ajusta ligeramente a la baja desde el 2.8% previsto tres meses atrás. Comparado con el informe de junio, perspectivas económicas globales del Grupo del Banco Mundial, las expectativas de México mejoraron 1.5 puntos para el 2020 y 0.7 puntos porcentuales para el 2021. Estamos viendo, México es uno de los países, México es el sexto país con miras de mejor crecimiento económico para este 2021. Por supuesto, hay que tomar en cuenta todos los escenarios, hay que tomar en cuenta todas las cosas por las que no solamente México, sino el mundo entero estuvieron pasando a lo largo del 2020 con la famosa pandemia por el coronavirus. Estamos viendo que el crecimiento que se estima es buenísimo, sin embargo hay que seguir trabajando para poder solventar y pues resanar todos los hoyos y los baches que se fueron haciendo en nuestra economía a consecuencia de esta pandemia. Mientras tanto, el escenario económico para México, repito, se ve completamente favorable para este año que ya estamos arrancando. Y es que a todas estas expectativas y a todos estos señalamientos que han estado haciendo entidades como la del Banco Mundial, se suma que el peso mexicano inició en 2021 con muy, muy, pero muy buenas condiciones. Y es que el peso se sigue posicionando frente al dólar, algo sumamente sorprendente, algo que la oposición juraba que no iba a pasar con el presidente López Obrador y hoy estamos viendo cómo, pues no fue así, cómo se equivocaron y cómo, pues le pese a quien le pese, de la oposición por supuesto, nuestro país está teniendo grandes oportunidades, nuestro país está teniendo grandes pronósticos para ir creciendo, para ir mejorando en el sector económico. Yo soy Carolina García de la Unidad de Investigación de Patria 24. Si te suscribas a nuestro canal y activen la campanita para que sean al pendiente de los contenidos que generamos para todos ustedes. No olviden dejarnos su opinión en los comentarios y seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Gracias!